Realmente altamente positivo, el poder ver a los chicos intercambiando ideas, opiniones, conviviendo con los chicos de nuestra localidad, fue excelente. El municipio de El Dorado se ha aportado de 10, la verdad que donde ellos iban los recibían muy bien, el trabajo se pudo concretar como corresponde. Y bueno, ahora nos queda el último paso que es ir hasta la Cruz de Santa Ana, ir a ver las ruinas de San Ignacio y el espectáculo de Luz y Sonido y después regresan a Tucumán. Lo que más destaco es que los chicos pudieron vivenciar las costumbres y creencias de la gente de Misiones. Aprendieron qué se come, dónde se come, qué actividades hacen, vieron estas actividades tan importantes que son las Olimpiadas Estudiantiles, que en otras partes del país prácticamente no se desarrollan, los aerobics que no se hacen en otros lados del país. Bueno, pudieron participar de todos estos eventos que para ellos es importantísimo, como crecimiento personal, como persona, poder interactuar realmente con nuestros chicos porque nunca estaban solos, nuestros chicos fueron a cataractas con ellos, todo el tiempo estuvieron en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y bueno, el poder colaborar entre todos, eso es fundamental. Bueno, decía la directora Fontana que ahora le toca a ustedes prepararse para viajar a Tucumán. Es así, bueno, yo siempre les digo, trato de organizarles y acompañar, quiero que sean otros docentes los que se puedan encargar de ir, yo les apoyo logísticamente, pero quiero que esas alas que tienen que puedan crecer y se puedan desarrollar sin necesidad de que yo esté presente en esto, pero sí, hay que acompañarlos logísticamente para que el viaje hacia Tucumán se pueda concretar.